¿Qué onda Manduki? ¿Cómo están? Señores, bienvenidos a Revelations, madafakas, por fin estamos acá Y ya tengo un nuevo control, o sea que ya no voy a manquear porque no puedo correr Ya si manqueo es por idiota, pero bueno, eso la verdad es que también se me da un poco Entonces, señores, bienvenidos a mi primera partida Este... uy, para jugar Revelations fue un relajito, que no salió el parche, que la concha de la abuela Pero, ¿qué carajos es esto? Pero bueno, ya estamos de regreso Y este, ahora sí le vamos a dar con todo, ¿no? Vamos a ver qué tal está Al parecer, este mapa está muy suculento Y, pues, no tengo ni idea de dónde carajos estoy Bueno, según los análisis y los trailers y eso Esta zona ya me la esperaba, de hecho Incluso salió como una imagen filtradilla, ¿no? Esa es la mierda que yo digo, que según es un ritual, ¿qué dice esta cosa? Hostia, chaval, no dice nada Ok, oh, a ver, dice Mantén cuadro para anular el motor de corrupción Corrúmpeme esta A ver, corrúmpeme esta, puticón Ya lo anulé Y luego ¡Mierda! No, no mames No, puta madre Güey, o sea Me metí a pelear con tres güeyes en la ronda 2 Neta, lo que acabo de hacer ¿A quién se le ocurre? A mí nada más A mí nada más Pero bueno Ok, lo logré Pues soy un puto amo maestro del... 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 Este... Del... Este... Del zombies Hay a ja, güey Pero bueno, soy el primer a morir ¿Qué es esto? ¡Oh, what the f... Oh, my God, nigga ¿Qué pedo? ¡Oh, my God, nigga! ¡Son portales! Me cago en la... What the fuck? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con este hijo? Me cago en la concha de los portales No, a ver, espérense Deje Paso por paso Porque ya aquí se los chingados Llegué Ya estoy haciendo el easter egg Ya estoy resolviendo acá todos Los misterios del universo Y... ¿Qué chingados? A ver Eh... ¿Dónde estoy, Dios mío? Mira, esto se ve que es como para el easter egg, mi chavo O sea, acuérdense de mí Acuérdense de mí Acuérdense de mí Pero bueno ¿Qué es esto? O reparar ventana Muy bien Vamos a intentar agarrar cosas, ¿no? Primero ¿Qué es esto? Ok, es como la zona Ok, carajos Como que la zona donde está algo El señor pulpo Misterioso, acaso No lo sé Bueno No entiendo Estoy un poco confundido La verdad Tengo que admitir Pero vamos a abrir primero esta zona Vámonos con calma, nenes Y este Y después vemos qué pedo No, a ver Aquí ya no hay nada más Nada más Se puede agarrar A la casa, chavo La casa La casa de tu madre ¿Y aquí abajo qué hay? Ok Vamos a meternos por aquí Está barata la puerta, la neta No más porque está económica Vamos a darnos por acá La economía está cabrona Cabron Suki Ok, aquí no hay nada Al parecer no me sale ningún Púchale Para agarrar Ni nada ¿Qué es esto? Ay, Dios mío Se ve como Oh John Papayón, eh Oye, pero qué John Papayón Me saliste ¿Y aquí qué tenemos? Bueno, eso se ve muy satánico No mames ¿Me voy a meter ahí? A verga, métete Ah no La plataforma de saltos Se está recuperando Ok, ok Pues recupérame esta ¿No? Mejor ¿Qué te parece? Ahorita que nada más Que salga el succionador También que me la succione ¿Cómo de creer? Oh, Shangri-La Me cago en la putísima Me va a dar un orgasmo mental Aquí Un orgasmo mental Chaval A ver, entonces Pues vamos a intentar conseguir la caja O algo así, ¿no? Porque Si no, como chingados Voy a sobrevivir Me queda una bala Y yo bien, bien este Yo lo swap Se ve bien maníaco esa madre Ni quisiera una metralletita o algo A ver, no hay por aquí ¡Uy! Dame una Dame mis 100 puntos Gracias Al misterioso Dr. Monty Al misterioso Dr. Monty Le huele la cola Muchas gracias Nicolai Por tus sabios consejos ¿No sabios? Sabios como siempre Vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Zona de reptadora Nah, pues ahorita están muy Muy easy, ¿no? Como para usar una zona de reptadora ¿Por qué brilla tanto esto? ¿Qué está pasando? ¡Fuck! Ver esa bola de 115 Se ve tan deliciosa Que la quiero besar Quiero convertirme en un perro zombie Quiero convertirme en un perro zombie A ver, entonces Vamos a dejar un zombie por aquí, ¿no? La verdad es que estaba juntando puntos Pero creo que ya tengo suficiente para abrir Quiero irme con calma La verdad no estoy viendo muy bien Entonces eso me empieza Empieza a estresarme Chavos, así Como no estoy viendo Vamos a regresarnos Paso por paso Ver, regresamos con el puto espacio No sé qué carajos Y la... Y el oxígeno Que chingue su madre, ¿no? Entonces a la izquierda O derecha Perdón, derecha Está Shangri-La Del inicio a la derecha Shangri-La Hay que aprenderse esta pedo Porque van a ver que después Lo necesitaremos A ver, no te mates Tío Besk ¿Lo hiciste Crawler? Puta, los... Ah, ok, tú hiciste su Crawler Muy bien Muy bien, amiguito Hay que reconstruir Aquí es un callejón Sin salida, güey Muy bien De este lado tenemos Otra puertica Vamos a abrirla Muy bien Entonces ya tenemos Derecha Shangri-La Izquierda La casa de tu abuela ¿A dónde me llevará esto, güey? ¿A la pared de Rú, gente? Este... No lo sé, viejo No lo sé, viejo No, es Origins Es Origins Es Origins Es Origins Oh my God A huevo que sí es Origins ¿Eh? Solo con esos tubos Me di cuenta Con esos pinches tubos De 115 Dije, nah, papi A ti te conozco De algún lado Ok, entonces aquí está Origins Y siguen sin haber cosas Que pueda tomar Mierda, se ve muy loco Este mapa, Dios santo Me está dando Algo en el corazón Aquí ya Me da un puto paro cardíaco O un orgasmo Uy, ¿pienes el escudo? Perfecto Oh, ¿puedo construir este escudo? Vaya, vaya Qué bueno Porque ese escudo es una chulada Pero en el trailer salió otro, ¿no? Qué chingados ¿Qué tengo para construir? Escudo de dragón ¿No era el propulsor? Según yo era el propulsor, ¿no? Que todo el mundo se dijo ¿Qué mierda? Se los juro que está el build de propulsor Solo que cambie Pero estaría muy maníaco, ¿no? Que te cambien en cada partida Los objetos Bueno, no lo descarto Porque les juro que en el trailer Yo vi propulsión Entonces, este No estoy muy seguro Aquí está la caja Perfecto, señor Perfecto Muy bien Bueno, esta zona me la conozco De Origins Aquí es donde empieza el gigante ¿Se acuerdan? Esta parte no existe Tenemos una Weevil Si es Weevil No, es una BMP Lo siento, lo siento No juego multiplayer, mis chavos Ok, pues vamos a la caja, ¿no? A la mierda Ni pedo Hay que matar Alguna de esas chimuelonas Necesito otro zombie Perfecto Bueno, pasé de ronda Ni Pepe ¿Se puede perder el generador? No, ya Sería demasiado Sería demasiada excitación Hubieran cambiado la caja, la verdad Le hubieran puesto como un diseño acá Bien, este Originesco, ¿no? Neta, wem Puto locus Ok, Double Tap está en En Origins Muy bien Espero que Que no me cambien de De lugar los perks Porque yo me lo estoy aprendiendo Así como lo estoy viendo Sigamos buscando cosas, señores Sigamos buscando cosillas ¿Qué tenemos por aquí? Si ven que de repente Me pego como menso Es porque estoy intentando Ver, ya saben Aplicando el bug de Cuando salga cuadro Detenerme Para ver si puedo agarrar Alguna pieza Mira, esto que es Es basurita Estoy bien idiota Ok Este Entonces Prácticamente Es como un circulito Aquí, ¿no? Aquí está la entrada Y ahí está el trampolinesco Para que se vayan aprendiendo Su mapa Su mapa, mis chavos Para cuando salga Tengo unos putos amos ¿Qué es esto? ¿Esto es un radio? No, no Es una valvulilla nomás Entonces A la derecha Tenemos Shangri-La Y a la izquierda Tenemos Origins En Origins Está una pieza del escudo Estoy anotando las cosas Y yo sé que A veces suena medio loco Pero Si no las anoto Se me olvidan mis chavos Y luego ¿Qué hacemos, no? Para cuando hago Mis guías locas Pues ya me las sé ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una Haymaker Muy bien Pero esta tengo Para un rato ¿Esto qué es? Trampa Vientos Chicle Aquí no hay nada Ok ¿Este es qué? ¿Vespera? A Wilson Churchill A ver señora Quítese por favor Gracias Mi estimada Mi estimada amiga Yo no le vengo a mentir Yo lo vi en la pared de Berrug Berrug Gente Berrug Es real Quiero encontrar Berrug La neta O sea, quiero que me den un orgasmo Cuando ve esa pared de 4K Ay Dios santo Me voy a venir en seco Con esa mierda Se los aviso de una vez Mi chavos Venida en seco Con la pared de Berrugini Pero bueno Mi estimado amigo Vamos a abrir la puerta No mierda No tengo dinero Ok, vamos a matar Vamos a matar Unos cuantos por acá Y le damos Crán Al alacrán Nene Eso suena bien cholo ¿No? ¿A poco no? Vamos a darle Está bien loco Ese pulpo volador ¿No? El succionador Es el succionador Desde donde adelante Queda bautizado Como el succionador Porque es al que Es al que le dije Succioname esta Que en un análisis Ya ni me acuerdo Digo puras estupideces No sé ni por qué Me ven chavos Pero bueno Pero bueno El succionador Anda por ahí Dando el roll ¿No? El Rolex Como dicen por ahí Entonces Vamos a sacar puntillos Yo creo que voy a darle La caja otra vez Miren Porque como que Estos ya se me van a acabar Las balas Debería Esos son Vin's Shadows of Field ¿Ya vieron? Ese traje yo lo veo Esas nalguitas Yo las vin's Shadows of Field Pero bueno ¿Qué es esto? Una Gorgon Órale Ya con esta tengo Para hacer puntos Entre comillas No mames No mames Sucio Voy a pasar de ronda Me carga La bolita del Batman Vamos a abrir esta puerta Mil punticos Uy es la zona Del Pack-a-Punch De Origin ¿Ya vieron? No manches Está hermoso Visualmente Este pedo Se los dije Que se iba a ver Bien hermoso No me equivoqué Se ve Que te cagas Chaval Aquí tenemos El Wonder El Wonder Nalgas Esa es una caja De Grupo 95 Pensé que era la real Dije ¿Qué pedo? ¿Se movió? ¿O qué pasa? ¿O qué pasa chaval? ¿O qué pasa mi blandel? Muy bien Entonces vamos a Vamos a bajar Aquí creo que no hay nada No No hay ni mergas Ah la mierda 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 Shit 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 Pensé que quedaba solo un zombie De repente se multiplicaron Como gremlins Ok Ok Entonces aquí abajo Otra escopeta Por si se pone alguien de loca ¿No? Por si se pone alguien De Shakira De loca 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 Le damos matarile Entonces aquí abajo Está una KN94 Es más Vamos a Explorar chingón La KN44 Dije Dije A N94 Estoy bien imbécil Pero bueno Esa madre ¿No? Que todos conocen Todos aman Entonces es un circulito No hay más chiste aquí ¿Quién me habla? Dígamelo señor Monty Dígamelo Oh my god Bueno Escucharé al doctor Monterrato Porque si no Me voy a Me voy a distraer Este ¿Ya vieron que los escarabajos Estos los voladores Los parásitos Son rojos ahora? ¿Están en su callo Ken? ¿Ya vieron? No manches Callo Ken Está bien Está bien Ahí quédense volando Si me van a servir ustedes Para ayudar a explorar Mis cuate mochas Un teddy baby Teddy Sonó algo Creo cuando lo apreté Creo Alcatraz Uy no mames Dice Alcatraz ahí Dice Alcatraz Perro Ándele wey Váyanse a la chica Pinches cosas Voladoras Hay como 700 Ya atrás de mi Creo que estamos En Mob the Dead Si La canción No La canción se puso De Mob the Dead No se si fue cuando apreté el teddy O que chingadas Pero se puso La canción de Mob the Dead Aquí Ay que bonito Cabrón No manches Vean esto ¿A poco no querían Un este Un Mob the Dead Lo siento Pero tengo que tomarme mi tiempo Para admirar este Este pedo Mis chavos Pocas veces Estaba tan De colina Las cosas Es la zona De la cafetería No manches Que mamada Por aquí Bueno si se acuerdan En el original Aquí está la MP5 O MP40 No me acuerdo Cual de esas mierdas es Pero esa wea Que empieza con MP Luego aquí están Las escaleritas Tú bajas Para allá Está como el otro Corredor Vaya Vaya Esto no se puede abrir No Bueno ya ya Voy a bajar aquí Que estoy Exitadísimo Con esto En el original Este pasillo Está como más largo Al fondo Hay un este Un afterlife Una merda Así creo Ok bueno Chío tu cotorreo Paps Ya mi excitación Mi excitación Es demasiada Lo siento Mis chavos ¿Cuántos voladores quedan? Oye Esta ronda está muy Inmortal ¿No? De voladores O que ya este Ya salieron demasiadas ¿Esto qué es mi chavo? Sigo sin entender ¿Qué es? Pero ya vieron Que son como las varas Parece que son las varas De origen Pero creo que no son Solo es una Unas como Se parecen como a las Tesla No a la parte superior Ahora ¿Qué pedo con esto? ¿Otro de estos rituales? A ver Sí Otro de estos rituales ¿Qué procede? ¿Le damos o qué? ¿Somos hombres o payasos? No La neta es ese puto Vamos a acabar de explorar Y ahorita lo prendo Para morirme Vamos a acabar de explorar Pues hay que abrir la puerta Déjenme ver si arriba No me faltó nada La verdad es que con mi excitación No Mira aquí hay un camino Por arriba Y de este lado ¿Qué es esto? Recoger El sombrero de Al No mames El sombrero de Al What the fuck Wey ya vieron la foto De Nicolai Vean la foto Traigo el sombrero ¿Y qué hace el sombrero de Arlington? Ay que pedo wey ¿Cuál es esta celda? Que chingados No tiene nada No, no tiene nada Guau Que mamada Necesitas una fuente de energía Dice Ok No mans Ok, ok, ok Entonces a ver Ya encontramos el sombrero de Arlington O sea la comadreja Para los que no sepan Ahí les encargo ¿No? Si no sabían que era la comadreja Mátense por favor Entonces prácticamente Aquí está la Es Origins Pasas la KN44 Te puedes ir izquierda a derecha No importa por cuál te vayas Te vas a llegar a A mob de pollas Y luego ya te encaminas ¿No? Por acá Muy bien Ahí está un ritual Que lo vamos a hacer ahorita Y la cafetería Es la zona de la cafetería Aquí hay unas escaleras Que te llevan a la A la parte de arriba Que es este Donde está el avión Aquí hay un lugar de la caja En el lugar original Aquí está la cocina Que ahorita Al parecer es un puto Trampolín Muy bien Bueno, creo que no hay nada que tomar Vamos a proceder A morir Estuvo muy bueno este capítulo Mis chavos Dejen su like Me voy a suicidar con estos weyes Vamos a morir Nicolai Al parecer algo dice Dr.Monti Cuando estoy haciendo esto O Shadowman La verdad No sé quién es Ah, la mierda La mierda La mierda La mierda ¿Qué pasa? ¿Keepers también? Oh, shit Apotikieper Vamos a ponerle Apotikieper Porque estos son malos de hecho Tienen sus trajes Símbolos de Apoticón Son los Apotikieper Muy bien Listo Este Pues ya tenemos este Esta cosa Y al parecer Otro portal Cada vez que uso Vean eso Se ve bien pinche poderoso ¿A poco no? Supongo que esto es para algo importante ¿No? Como cargar las zonas Bueno, nada que sea un totem Ya ni lo exploramos Mi excitación está muy loca Entonces Tienen que entenderme Mis chavos Bueno, entonces al parecer Aquí ya no hay más Vámonos ahora por el trampolín Otra vez ¿Dónde está el puto trampolín? Este lado Vamos a usar puros trampolines Y después al final Usamos este Los portales ¿Les parece? Al parecer como que los trampolines Van alrededor Si se fijan Es como un círculo ¿Ya vieron? Bueno, ahí se alcanza a ver Más o menos De ahí como que subes para De ahí abajo para arriba Luego de arriba para abajo Luego supongo que aquí para Para enfrente Y como que vas rodeando la zona Entonces vamos a primero rodear Y no me digas que es la pared de Berrug Porque me cago, chaval Es la puta pared de Berrug, güey Se parece a la pared de Berrug Se parece a la fucking pared de Berrug No lo sé Pero esta Como que esta textura Si es la pared de Berrug, güey Si es la puta pared No mames No mames, chaval Si, estas putas paredes De blanco y como verde Son de Berrug, nene What the fuck ¿Qué es esto? Unos homúnculos aquí Otra KN44 Debería de comprar esa arma De hecho, pero bueno Solo porque quiero ahorrar puntos Eh, otro teddy Si está sonando algo Cuando le aprieto No sé qué chingados Probablemente sea la canción ¿Esto qué es? Si es la pared de Berrug Ven eso, güey Ven esos símbolos Dios mío Oh my god, Berrug Oh my god, ya, güey Me siento realizado Bésame Bésame, teddy Eres el gran mentiroso Bueno, a ver Cosa seria Dice Faltan piezas para construir El altar de invocación Ok Ok Bueno Tengo unas piezas ahí Como que son de keeper ¿Ya vieron? En la izquierda Al lado del espudo de dragón A la izquierda Pero bueno Se parece como al cráneo De eran zap, güey No sé qué chingados Bueno Vamos a ir abriendo más puertas Puta madre, güey La original Aquí está, güey La otra era una réplica Al parecer Es la original La original cocina Cocina De la pared Mística Mágica Musical Qué mamada, güey Ya Dejemos las pendejadas Vamos a hacer algo serio Ahora sí Vamos a abrir la siguiente puerta Hasta que me quede sin puntos, ¿no? Y ya después Pasamos ronda Estoy enseñando el mapa Acuérdense que ahorita Es que hay que enseñar el mapa Chidori 1200 Cabrón, ándale Ya me quedé pobre Muy bien Oh, ya, ya, ya Ya estoy ubicando Ya estoy ubicando Donde chingados estoy Justamente aquí En el original En esta parte Aquí Se encuentra un Speedcola, creo De este lado Hay unas trampas Que aquí no están Mira, es una recreación O sea, está muy cabrón Está muy cabrón Y esto que es ahí En este caso El portal Es la fuente Que está en el centro De Berrug Prácticamente Otra pieza Del dragón Del escudo Wilson, mi rey Perfecto Entonces Primera pieza en origin Segunda pieza en Berrugt 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 is on fire ¿Dónde está El pinche zombie? Oye, qué pedo No se hackee esta cosa Oye, qué chaval Muy bien Munición Mamáxima Pues mamáxima Mamáximéamela ¿Qué te parece? ¿No? ¿O qué procede, mi chavo? ¿Qué procede? Fíjense que ¿Cuánto cuesta esta puerta? 1200 Ok Este pasillito Está bien poderoso Bien este asesino Así tengo que tener cuidado ¿Qué pedo con ese zombie? ¿Por qué volo? Este pasillo Está bien peligroso En el original Siempre me suicidaba aquí Siempre perdía Cuando tenía que salir para allá Tenía la mala suerte De que me salían los zombies Me hacían sanduichito Y me cargaba el payaso ¿No? Entonces esperemos que no me pase aquí De hecho Era de las zonas más peligrosas Para mí al menos Me llevan a matar Y este Pero bueno ¿No? Así es esta Así es esta vida de locura Y putería Que vive uno Lo que tengo que tener cuidado Es de que Todo se conecta aquí Entonces no me voy a hacer ¡Ay wey! Justamente eso La puta envolvente Ya me morí Ya me morí Ya me morí ¡Ah! Lo sabía Lo sabía Que no me fueran a hacer la envolvente Y llegarme por atrás Porque como que todo es un círculo Si se fijan Todas las zonas recreadas Están como Eh Como un Terminan haciendo un circulito Entonces Si te pendejas Como a mí me pasa muy seguido Pues te terminan haciendo el delicioso ¿No? A ver si no me muero Cabrón Carga la bolita De Batman Pero bueno Esperemos que no Vámonos Vámonos de aquí señor Tengo mello Tengo mello Ya no tengo mi Quick Revive Ok Aquí está el Speed Muy bien Muy bien Vamos a ver ¿Qué más hay por acá? Creo que voy a tener que usar el portal ¿Eh? Aún menos que este sea un trampolín ¡Ah la mierda! ¿Por qué de repente brilla esto tanto? Si es un trampolín Ok Pues vámonos Creo que Berrug ya lo exploramos Chidori Y este me llevó a ¿Dónde carajos es este? ¿De la Isetrax? Mira Símbolos nazis ¿Qué es esto? Se ve como poderoso Sí Sí Una pieza Una pieza Una pieza Una pieza Es como un cristal Dice Recoger pieza del altar de invocación Ok Entonces sí tenía razón Esta Esta cosa Esos objetos Como con la Cabeza de Dan Zapwe Es este Es para Para la mierda Esa que vivimos en Berrug Dice Protector Guardián Protector Guardián Me lo imagino como un protector Civil Pero con cabeza Con cabeza de este güey Espero que no sea una mamá De ese estilo No mames Es Kino La putísima Me carga la bolita De Nikolai Oh my god Oh my god Es puto Kino Der Totten Güey A ver esto Quiero ver eso Mira un teddy Bueno ahorita activo el teddy Güey ya vieron atrás Es la puta batalla No manches Tus calzones De tu abuelita Los Ah Los putos primis O estos putos maricas Contra los otros jotos No manches Se ve bien hermoso Güey La mitad de estos güeyes La otra mitad No manches Aquí con el modo cine Voy a sacar una toma Chula van a ver Que perro se ve Está bien culero Que sea de cartón Pero está chido Están como haciendo Una representación La obra de la primaria De De los primis Es prácticamente el mural ¿Ya vieron? El mural de Shadows of Evil Pero ya hay colores Y toda la onda ¿Esto qué es? O altar de invocación Aquí hay otro No manches Esta mamada de Kino Uy me van a matar aquí Fuck Fuck Qué bonito Güey ¿Esto se prende? A ver No creo que no funciona Es pirata Ni está conectada El bicho teletransportador No manches viejo La verdad Qué puta nostalgia Si nada más les digo eso Qué puta nostalgia A ver Espérense Ya activamos Dos osos ¿No? O sea que si activo Este se pone la canción Creo Así que bueno Vamos a dejar entonces Hasta aquí Esta parte Voy a checar esto De la canción Y bueno Si es que quieren escuchar La canción Les voy a dejar el link En la pantalla Porque probablemente Ya tenga la guía hecha Para estos teddy Si es que si es la canción Si no es la canción Bueno pues entonces Soy un imbécil Algo así Entonces bueno señores Pasen la chida No olviden dejar Ese suculento like Que además llevan como 25 minutos Por lo que por esta primera parte Creo que está Ricolino La segunda parte La voy a subir En cuanto la tenga señores Así luego luego La subo Entonces no se preocupen Me voy a apurar Les dejo igual El link allí al final Para que se vayan A la segunda parte Si es que vienen en el futuro Y este ya se descubrió El easter egg de Revelations O algo así Sale Pasen el chido Cuídense Y nos vemos en la siguiente Bye Esta vez Les voy a enseñar Cómo activar La canción secreta El easter egg musical De Revelations Señores Está la canción Suculenta En la parte de abajo Les voy a dejar El nombre de la canción Y quien la canta Por si es que la quieren Ir a buscar a internet Y descargarla después Porque les gustó Bueno pues así la pueden hacer Sale En esta ocasión Les voy a dejar La guía señores Son tres ositos Los que tenemos que activar Exactamente igual que siempre Son tres ositos